Vale gente, bienvenidos a otro resumen. El anime comienza con nuestro prota llamado Goro, quien es un doctor el cual se la pasa holgazaneando en los cuartos de los pacientes. Aquí vemos que Goro es bastante fanático de un grupo llamado Biko Machi, un grupo que está conformado de idols. Pero vemos que a este le llama la atención la cantante principal, llamada Ai, una chica bastante hermosa de 16 años, quien resalta por su belleza y su hermosa voz. A pesar de estar en un grupo bastante famoso y reconocido, vemos que la agrupación se tomó un descanso durante 6 meses, esto debido a que Ai la cantante principal había tenido unas complicaciones de salud, mismas que le impidieron seguir con la gira del grupo. Al enterarse de esto, nuestro querido doctor queda devastado, ya que al ser un gran fan de Ai, el no poder escucharla cantar le afecta mucho. Aquí vemos que su compañera de trabajo lo tacha de pervertido, esto debido a que le gustan chicas un poco menores. Pero aquí Goro explica la razón del por qué es fan de Ai, ya que todo esto tiene un trasfondo bastante profundo. Resulta que hace tiempo Goro era encargado de cuidar a una paciente, esta pequeña chica se llama Sarina, la cual al parecer tenía una enfermedad terminal. Aquí vemos que dicha paciente estaba obsesionada con el grupo Biko Machi, y era muy fan de Ai. También le contaba a nuestro prota su deseo de ser algún día una famosa idol, ya que para ella las idols eran chicas muy bonitas y talentosas. Nuestro prota al principio muestra desinterés sobre el tema, pero al ver lo ilusionada que estaba Sarina, este la anima, diciéndole que cuando sea más grande ella podría ser una idol. Aquí vemos que Sarina agradece sus palabras, a pesar de esto vemos que el sueño de la chica no se pudo cumplir, esto debido a que al poco tiempo Sarina dejó este mundo, esto debido a su enfermedad. Luego de todo esto, nuestro prota se interesó más sobre el mundo de las idols, volviéndose así fan de Ai, esto debido a que inconscientemente Ai le recordaba a Sarina, tanto por la edad y el mismo sueño de ser una idol. Luego de esto vemos que nuestro prota regresaba al trabajo, ya que ahora le toca atender a una paciente de nombre Hoshino. Aquí vemos que dicha paciente es una chica de 16 años, la cual es acompañada por un tutor, esto debido a que la chica no cuenta con sus padres biológicos, ya que esta creció en un orfanato, y el motivo de su visita al hospital es debido a un chequeo de embarazo, ya que la chica tiene 20 semanas de embarazo. Lo interesante viene cuando vemos que nuestro prota nota que la chica a la que está atendiendo, es la mismísima Ai, su idol favorita. Tras salir de la habitación, vemos que los nervios le ganan a nuestro prota, perdiendo totalmente la cordura, ya que su idol está embarazada, y al parecer los medios tratan de ocultar esto, ya que le hacen firmar un contrato a nuestro prota, esto para que no revele nada. A pesar de sentirse completamente nervioso, vemos que nuestro prota actúa de forma profesional ante Ai, y este le hace un ultrasonido, que para sorpresa de todos, la chica pronto tendrá a dos gemelos. Aquí el tutor de esta le pregunta si realmente quiere continuar con esto, ya que un embarazo podría afectar mucho su imagen como figura pública, y vemos un claro ejemplo en las noticias, ya que al parecer una idol contrajo matrimonio con un tipo random, y esto ocasionó que sus fans se molestaran, llegando a tal grado de ya no querer volver a escucharla. A pesar de eso, vemos que la chica de momento no es capaz de poder dar una respuesta. Esa misma tarde en la azotea del hospital, vemos que nuestro prota se encuentra pensando en la situación de Ai, ya que aún no cree que esta se encuentra en el hospital, y por una razón bastante inimaginable. Pero vemos que sus pensamientos son interrumpidos por Ai, quien salió para ver las estrellas. Aquí nuestro prota decide en contarle la verdad a la chica, diciéndole que sabe que es una idol. Aquí la chica no se sorprende, pero le dice a Goro que debe guardar su secreto, ya que esta se decidió en continuar con el embarazo, ya que ella al no contar con padre o madre biológica, y tras haber pasado todas sus niñas en un orfanato, siempre anheló tener una familia, deseo que ahora podrá cumplir, y vemos como esta también desea continuar con su carrera como idol, y lo planea hacer ocultando su embarazo, ya que a pesar de todo, la personalidad que creó como idol fue a base de mentiras, y a pesar de que las cosas se tornan bastante duras, ella no pensará en darse por vencida, viviendo su vida siendo una madre y idol a la vez. Aquí vemos que nuestro prota piensa que vivir ambas vidas será demasiado complicado, pero a pesar de eso, su deseo como fan y como doctor, es ayudarla durante todo su embarazo, ya que quiere que sus bebés vengan al mundo de la mejor forma posible, y así vemos como Ai es registrada con un nombre falso, esto para no atraer a sus fans, y para estar más segura en el hospital. Vemos como pasan las semanas, y nuestro prota ha ayudado el ciclo de embarazo de Ai, esto para que las cosas salgan de la mejor forma posible, a pesar de eso, las cosas se complican en la semana 28 del embarazo, ya que un embarazo normal sería muy complicado, esto debido al cuerpo pequeño de la idol, debido a esto, nuestro prota opta por una cesárea, cosa que no le gusta al representante de Ai, esto debido a que su figura pública, no puede tener una cicatriz en su abdomen, ya que la gente se enteraría de su embarazo, y eso arruinaría su carrera, a pesar de esto, vemos que Ai tan positiva, como siempre, le dice a nuestros protas, que ella podrá tener a sus bebés de forma natural, y que no se preocupen, pasan los días, y vemos que Ai está a punto de dar a luz, a pesar de eso, nuestro prota debe de ir a su casa para descansar, pero le dice a la idol, que si necesita algo lo llame, ya que él vive cerca, aquí la chica le dice que quiere a nuestro prota para el parto, ya que confía en él, dicho eso, vemos que nuestro prota sale para ir a su casa, pero en el camino se encuentra con un sospechoso sujeto, aquí vemos que este tipo sabe que Ai está en el hospital, y esta se encuentra embarazada, nuestro prota al escuchar eso lo encara, diciéndole el por qué sabe eso, ya que nadie más a pesar de él lo sabe, dicha confrontación termina en una persecución, pero vemos que nuestro prota pierde de vista al tipo sospechoso, pensando que este había escapado, pero resulta que todo esto era una trampa, ya que el tipo se había escondido detrás de él, esto para empujarlo, y lanzarlo a un precipicio, tras esto vemos como nuestro prota está en su lecho de muerte, y tras escuchar sonar su teléfono, este pierde la vida, pero resulta que aquí algo raro ha pasado, ya que cuando él perdió la vida, los gemelos de Ai nacieron, y vemos como nuestro prota ha reencarnado en el hijo varón de Ai, pero todo esto para él es muy extraño, ya que aún tiene sus recuerdos de su vida pasada, aquí volvemos a ver a nuestro prota, quien ahora se llama Aquamarine, el cual está acompañado de su hermana gemela, llamada Rubí, aquí nos damos cuenta que nuestro prota es muy consciente de lo que ha pasado, ya que tiene todos sus conocimientos como médico, aparte ahora su madre es la ídola, la cual siempre admiró en su vida pasada, y esto en cierto modo lo hace sentirse bastante bien, pasan varios días y vemos que Ai nuevamente ha retomado su vida como idol, a pesar de esto vemos que su representante se encuentra preocupado, esto debido a que la chica es demasiado inexperta como madre, ya que ni siquiera puede recordar el nombre de sus hijos, a pesar de eso vemos que tiene mucho apoyo de parte de su representante, y esposa de este mismo, aquí vemos que la encargada de cuidar a los bebés de Ai, será la esposa de representante de la idol, esto debido a que nuestra prota no puede llevar a sus bebés al trabajo, ya que por obvias razones sería una mala idea, ya que ella aún debe aparentar ser una idol soltera, la cual no tiene otras preocupaciones, más que su carrera como artista y sus estudios, pero vemos que esto será difícil para la chica, ya que en una entrevista tiene unos cuantos errores al hablar sobre bebés, pero rápidamente lo oculta, aquí también vemos que la industria de los idols se basa en mentiras, ya que el equipo de trabajo asegura no conocer el grupo de nuestra prota, diciendo también que no les interesa saber más sobre ellas, y todo prácticamente es una fachada, ya que sonríen solo por compromiso y no más, y a pesar de trabajar en la industria, la mayoría se encontraba fastidiado, odiando todo lo que tenga relación a esta, pero vemos que nuestra prota no es una chica normal, ya que después de tanto tiempo, vemos como esta da una presentación increíble, opacando incluso a las demás idols, y no solo eso, ya que logra captar la atención de todos los presentes, incluidos los tipos quienes se mostraban estar nada interesados en el grupo, y tras la pantalla se encontraba nuestro prota, quien se encuentra muy agradecido por su nueva vida, ya que ahora es hijo de su idol favorita, y quiere aprovechar de este gran privilegio, pero no todo es bueno, ya que vemos al tipo sospechoso de antes, quien al parecer tiene una extraña obsesión con Ai, esto debido a que sabe el secreto de nuestra prota, y sabe muy bien que está mintiendo, pasamos con Ruby, quien al parecer también es otra persona que ha reencarnado, ya que esta recuerda toda su vida pasada, al igual que nuestro prota, y no solo eso, ya que casualmente la chica también es una gran fan de nuestra idol, nuestro prota se enteró de todo esto una noche, cuando observó que Ruby le contestaba a haters de Ai, todo esto en una página web, y es así como ambos comparten un secreto bastante grande, luego de esto, vemos que nuestro prota se niega a ser amamantado por Ai, esto debido a que pone límites, ya que es consciente que no es correcto abusar de esa forma, por otra parte, Ruby aprovecha el bug, ya que a esta le encanta ser amamantada por Ai, esto incomoda al prota, pero deciden aceptarlo, ya que Ruby le cuenta que ella fue una chica en su vida pasada, y pues eso lo hace menos grave, a pesar de esto, vemos que no todo es color de rosa, ya que la esposa del representante de Ai, no se siente incómoda cuidando a los gemelos de nuestra prota, ya que esta resalta que solo se casó con el productor de la empresa por interés, pensando que así tendría la vida resuelta, y conocería a un actor muy joven y hermoso, pero resulta que en vez de eso, ahora se encuentra atrapada cuidando a unos niños que ni siquiera son de ella, debido a esto, vemos que esta opta por decir la verdad al público, ya que si todos se enteran de que Ai se embarazó a los 16, podría causar mucho interés de los periódicos, y esto la podría favorecer hablando económicamente, y vemos como esta empieza a tomar fotografías y pruebas, de todo lo que apuntaba a que Ai había estado embarazada recientemente, al notar esto, vemos como nuestro prota con Ruby planean hacer algo, ya que no quieren que la carrera de su madre se vea perjudicada por ellos, aquí nuestro prota analiza la situación, pero a pesar de ser inteligentes, aún tienen cuerpos de bebés, debido a esto no les queda de otra más que encararla, diciéndole que ellos son seres divinos, y que está cometiendo un error al hacer esto, ya que va en contra de su dios, a pesar de esto vemos que la tipa piensa que todo se trata de una broma de la empresa, pero la cosa cambia cuando Ruby habla con ella, ya que esta dice que Ai es una candidata para ser la nueva diosa de la actuación, y ellos al ser sus hijos también fueron dotados con dones especiales, y por eso estos dos pueden hablar, también le dice que si es cegada por el dinero, e interfiere con las intenciones del poder divino, será cruelmente castigada con la muerte, pero si esta decide en seguir su rol como niñera, será generosamente recompensada, ya que se casará con un actor muy famoso, dichas estas palabras, vemos como la tipa acepta, diciéndoles que aceptará su rol como cuidadora, y ya no interfiría más con el don divino, gracias a esto vemos como logran salir bien parados de esto, aquí nuestro prota resalta que Ruby hizo un buen trabajo actuando, y cuando crezca debería optar por ser una actriz, esto deja pensando a Ruby, ya que al parecer nunca había pensado en su futuro, y esa misma noche vemos que nuestro prota piensa en Sarina, ya que Ruby actúa como ella, pero piensa que es imposible que sea la chica a la cual atendió hace ya mucho tiempo atrás, pero nos damos cuenta que efectivamente la chica si es ella, ya que esto también responde con el nombre de Sarina, dando a entender que ella también reencarnó después de su muerte, luego de todo esto nos damos cuenta que la vida de idols no es para nada fácil, ya que a pesar de que Bikomachi es la tercera banda más escuchada del momento, no parece irles bien hablando económicamente, ya que el pago de su cantante principal apenas llegó a 200 mil yenes, aquí vemos que Aize preocupa por esto, ya que debido a su edad no se había dado cuenta que todo funciona a base de dinero, aparte le preocupa el futuro de sus hijos, ya que quiere que estos tengan un estudio muy bien formado, en escuelas y colegios bastante buenos, aparte de eso vemos que la empresa que representa a Bikomachi no es una empresa grande, por eso están teniendo dificultades para generar ingresos, a pesar de todos estos problemas vemos que Aize mantiene positiva y está dispuesta a seguir practicando, luego de todo esto nuestro par de gemelos deciden en preguntarle a su niñera la razón por el cual la empresa no está teniendo muchos ingresos, aquí esta les explica que el mundo de la actuación es demasiado complicado, ya que al ser un grupo con muchas idols la paga se divide entre ellas, esto sin contar a todos los empleados de la empresa, los cuales también necesitan ser pagados por sus servicios, aparte las idols independientes suelen fracasar, debido a esto optan por otro trabajo, ya que es muy difícil mantenerse en la industria, y más cuando no cuentas con un equipo de trabajo, luego de esto vemos que nuestro prota no solo tiene que lidiar con la falta de dinero, ya que también existen los comentarios de sus haters, quienes dicen que su sonrisa parece falsa, esto dejó pensando a la prota, ya que su sonrisa fue diseñada para que ellos la noten lo más real posible, esa misma tarde nuestra prota tiene una presentación, presentación a la cual nuestros gemelos van, esto tras insistirle mucho a su niñera, aquí vemos que nuestro prota como siempre da todo de sí en el escenario, dando otra presentación increíble, a pesar de eso vemos que esta aún sigue pensando en los comentarios de sus haters, y llega a la conclusión de que su vida como idol está hecha a base de mentiras, pero vemos que esta capta la atención de sus dos bebés, quienes no han dejado de lado su fanatismo, ya que aman las canciones de su madre, esto pone muy feliz a nuestra prota quien se alegra al ver a sus dos bebés, al día siguiente vemos como el video de ambos bebés se ha vuelto viral, ya que todos se preguntan quiénes son en realidad, aquí notamos otro comentario, el cual era del mismo usuario que había dicho que la sonrisa de nuestra prota parecía falsa, resulta que ahora piensa todo lo contrario, ya que la sonrisa en ese concierto fue totalmente real, luego de eso pasan los años, y vemos que los pequeños bebés ahora ya han crecido, aquí vemos que nuestra prota ha sido convocada, esto para participar en una serie de televisión, y vemos como los gemelos van con ella, esto con la excusa de que son los hijos del productor y su niñera, resulta que ya estando en el lugar todos se quedan impresionados por ambos gemelos, ya que estos son muy adorables, pero cuando nuestro prota se disponía a tomar un poco de aire, este se encuentra con el productor de la serie, quien amenaza con sacarlos y hace ruido, nuestro prota se disculpa de todas las maneras posibles, y esto hace llamar la atención del director, quien al ver el vocabulario muy adulto de nuestro prota, deciden invitarlo a ser un actor, dándole su tarjeta por si algún día se encuentra interesado, luego de esto comienza la filmación, y vemos como nuestra idol se lleva la atención de todos, esto por lo hermosa que es, pasan los días y vemos que la serie ha salido, pero resulta que cortaron la mayor parte de escenas de AI, nuestro prota al ver esto enfurece, y deciden llamar al productor, esto para decirle el por qué había quitado las escenas de AI, resulta que nuestra querida prota llama mucho la atención, esto debido a lo bonita que es, cosa que los productores notaron, debido a esto decidieron encortar la mayor parte de sus escenas, esto para que no opacara a su personaje principal, en conclusión no la sacaron por actuar mal o ser fea, en realidad lo hicieron por ser todo lo contrario, pero aquí vemos que el productor le ofrece otro papel a nuestra idol, esto como personaje en una película, pero todo con la condición de que nuestro prota también participe en esta misma, tras ver otra oportunidad de trabajo para su querida madre, nuestro prota acepta la condición del productor, pasan los días, inician las grabaciones, y de principio todo iba bastante bien, pero nuestros protas conocen a una niña bastante presumida, quien les reclama a nuestro par de gemelos, esto debido a que cambiaron el guion por culpa de ellos, esto para agregarlos a la película, esto sin duda enfurece a los gemelos, luego de eso inicia la escena de nuestro prota, en donde vemos que la niña de antes parece hacerlo bien, nuestro prota a pesar de ser un adulto, sabe que actuar no es fácil, pero este durante su vida pasada, ha sabido como actuar delante de gente adulta, esto hace que su forma de actuar sea única, y vemos como al productor le encanta, ya que logró el objetivo, el cual era causar terror, esto deja muy mal a la niña mimada de antes, ya que llora exigiendo repetir la escena, esto solo para vencer a nuestro prota en la actuación, pasan los meses, y vemos que la película fue todo un éxito, otorgándole a su director varios premios, y vemos como la película ayudó a nuestra prota, esto para que pudiera conseguir más trabajos como modelo y idol, pasa más tiempo, y vemos que ambos gemelos empiezan a estudiar, pero no todo es fácil, ya que en la clase de danza, Ruby se niega a participar, esto debido a que en su vida pasada, ella nunca tuvo la fuerza para siquiera caminar, y esto creó en ella una inseguridad, la cual tiene aún en esta otra vida, a pesar de eso, vemos que ahí la motiva, esto para ayudarla a cumplir su meta, el cual era bailar como toda una idol, ya que en el hospital, siempre veía a su madre cantando y bailando, eso hizo que despertara en ella la pasión por la danza, luego de todo esto, vemos como el productor de AI se encuentra festejando, ya que nuestra prota dará su primer concierto en un estadio, cosa que es un evento muy grande, aparte el representante le advierte a nuestra prota, que no se junte con el padre de los gemelos, ya que no quiere una polémica antes del gran evento, nuestra prota acepta, pero resulta que en realidad todo era una mentira, ya que AI había estado hablando con el padre de sus hijos, ya que esta quería que los conociera, esto debido a que nuestros gemelos, se preguntaban sobre el paradero de su padre, y quien era realmente, debido a esto AI le da la dirección a quien fue antes su pareja, esto para que al menos conociera a sus hijos, pasan los días y vemos que falta un día para el gran concierto, aquí conocemos un poco más sobre el pasado de nuestra prota, quien al principio se negaba a ser una idol, esto debido a que para ella, las idols son personas que aman a sus fans, pero ella no puede dar amor, ya que nunca nadie la había amado, esto debido a que creció sin padres, y cuando fue entregada al orfanato, su madre jamás regresó, esto ocasionó que nuestra prota no sintiera nada por nadie, pero vemos que el representante de la empresa la convenció, diciéndole que no es necesario que ella diga la verdad, ya que como anteriormente habíamos dicho, el mundo de las idols se basa en mentiras, gracias a estas palabras, fue así que nuestra prota inició su vida como idol, todo a base de una mentira, y es por esta misma razón, que jamás le ha dicho a sus hijos que los aman, ya que piensa que si lo dice, estará diciendo otra mentira más, al día siguiente, vemos que faltan pocas horas para el concierto de nuestra prota, pero al parecer alguien llama a su puerta, y vemos nuevamente al tipo de antes, y vemos como nuestra prota es brutalmente apuñalada por este, resulta que este tipo era un fan de AI, el cual se sentía súper ofendido, ya que este le mintió a todos, ocultando su embarazo, y también le reclama a nuestra prota, que no lo recuerda, pero AI le demuestra lo contrario, ya que dice su nombre, y también dice que él fue el responsable, de haberle regalado un polvo con brillos, mismo polvo que aún guarda en su estante, el tipo al escuchar eso, vemos que entra en un estado de arrepentimiento y locura, lo que ocasiona que salga del lugar corriendo, nuestro prota intenta ayudar a su madre, quien no se encontraba bien, ya que había perdido demasiada sangre, aquí vemos que AI se siente orgullosa por sus hijos, y por fin les dice que los ama, diciéndoles que le hubiera encantado verlos crecer, y decirles que se han convertido en unas maravillosas personas, dichas estas palabras, vemos como la luz de sus ojos se apaga, ya que nuestra querida prota ha dejado este mundo, pasan los días, y vemos que la muerte de AI fue una noticia, que devastó a muchas personas, incluyendo a sus dos hijos, quienes fueron acogidos por su niñera, y el representante de AI, pero nuestro prota no piensa quedarse con los brazos cruzados, ya que él sabe que el responsable de la muerte de su madre, es el mismo que lo agredió en su vida pasada, aparte se pregunta como es que este tipo, sabía la ubicación del hospital, y como supo ahora la dirección de su madre, descartando a varios sospechosos, nuestro prota llega a la conclusión, de que el responsable de todo esto, fue su padre biológico, ya que él era el único que tenía acceso a toda esta información, y vemos que ahora nuestro prota está decidido a cobrar venganza, y no solo eso, ya que para concretar su plan, nuestro prota le pide al director de la película pasada, que lo críe como su propio hijo, y vemos como así pasan ya varios años, y vemos que ahora nuestros protas han crecido, siendo ahora unos adolescentes, y vemos como en ellos vive aún el recuerdo de su querida madre, luego de esto pasamos con Ruby, la cual esta se encuentra haciendo un tipo de examen de admisión, esto debido a que ella quiere ser una idol profesional, ya que ese fue el sueño de su madre, sueño que ella también quiere cumplir, pero esta chica al igual que su hermano, guarda dos grandes secretos, ya que su madre fue la popular idol llamada Ai, quien fue asesinada a manos de un fan, pero eso no es lo más raro, ya que Ruby también tiene recuerdos de su vida pasada, ya que esta solía ser una chica con una enfermedad terminal, y esto le evitaba poder hacer cosas como una persona normal, esta siempre mostró interés en Ai, y todo lo relacionado a las idols, deseando ser una como ellas, y ahora que renació como hija de una de las más talentosas idols de todos los tiempos, quiere aprovechar esa oportunidad, esto en honor a su querida madre, pero todo esto cambia cuando habla con su hermano gemelo, es un tipo con una visión diferente a la de su hermana, ya que este le obliga a hacer los exámenes de admisión para la escuela secundaria, esto mostrando su inconformidad con el deseo de su hermana, para convertirse en una idol, ya que es una profesión muy mal pagada, aparte las idols siempre se ven vulnerables a acosos en internet, y su vida privada se ve muy limitada, luego de eso vemos que los sucesos del pasado afectaron demasiado al prota, ya que casi no sonríe, y parece estar tramando algo desde que su madre falleció, pero al parecer no fue lo único que hubo un cambio radical, ya que los ex representantes de AI se separaron, dejando a Miyako encargada de la antigua empresa, ya no patrocina idols, ya que ahora solo administra personalidades de internet, aquí Ruby le pregunta a Miyako, ¿por qué la empresa no forma otro grupo de idols? pero esta dice que lo haría si tan solo pudiera, pero no es tan fácil, aparte considera que crear otro personaje como lo fue AI, en su momento no sería una tarea fácil, esto debido a que AI tenía talento natural, algo así como un milagro el cual no sucede dos veces en la vida, luego de esto vemos que Ruby recibe una llamada, y al parecer se trataba de la empresa contratadora de idols, pero lastimosamente era solo para decirle que su solicitud fue rechazada, y que lo intentara el próximo año que viene, esto desanima a Ruby, ya que cada vez se aleja más de su sueño, sueño que compartía con su madre, regresamos con Aqua, y resulta que él fue el responsable de dicha llamada, aparte bloqueó todo contacto con la empresa, esto para que no contactara a su hermana, resulta que él no quiere que su hermana siga los pasos de su madre, ya que AI sufrió mucho por su carrera como idol, y no quiere que su hermana tenga el mismo destino, aquí el director de la película en la cual nuestro prota participó cuando era un niño, le dice que su hermana tiene potencial para ser un idol, al día siguiente mientras que Ruby se dirigía a la escuela, vemos que un contratista le ofrece una tarjeta, esto para poder participar en un grupo de idols, al enterarse de esto nuestro prota y Miyako se preocupan, ya que es muy raro que una empresa de idols vaya por las calles contratando a cualquier señorita, a pesar de eso nuestro prota no planea quedarse con los brazos cruzados, e inmediatamente gracias a sus habilidades actuando, vemos que éste logra convocar a una señorita de la empresa que reclutó a Ruby, esto con la fachada de ser contratista en Fresa Production, resulta que aquí la chica cuenta que tiene un pequeño pago garantizado, pero todo depende de la cantidad de gente con la cual se tome fotos, aparte de los trajes y maquillajes son costeados con dinero propio, lo que significa una ganancia muy escasa a final de mes, aparte la chica cuenta que el productor está promocionando demasiado a una chica, lo cual es bastante raro, ya que nota un claro favoritismo en ésta, debido a esto empezaron rumores de que ambos estaban saliendo, luego de esto nuestro prota está decidido a no dejar que su hermana, sea parte de una empresa con rumores muy polémicos, a la mañana siguiente, junto antes de que Ruby fuera a la empresa que la contrató, Miyako le pregunta si va en serio con todo esto de las idols, y vemos que la chica habla muy en serio, ya que para ella es un sueño el ser como su madre, gracias a estas palabras vemos que Miyako le dice que no puede ser miembro de cualquier empresa, debido a eso quiere que se una a la de ella, básicamente quiere un trabajo junto a ella, esto para crear nuevamente un grupo de idols, nuestra prota al escuchar esto se emociona, ya que está un paso más cerca de cumplir su sueño, por otra parte nuestro prota no está del todo conforme, pero cree que es mejor que su hermana esté trabajando en la empresa de la familia, a que esté en una empresa clandestina, con rumores muy polémicos, luego de esto vemos que nuestro prota sigue con su plan, el cual es encontrar a su padre biológico, y vengar a su madre, pero para hacerlo es necesario que tenga un puesto, en el que pueda entrar en contacto directo con los animadores, aparte también está el dilema de ser un actor, ya que eso quería a su madre antes de morir, y nuestro prota tiene las habilidades, las cuales son necesarias para hacerlo, ya que tiene mucho talento, pero el talento no basta para sobresalir en todo este mundo del espectáculo, al día siguiente vemos que nuestro prota hace el examen de admisión, ya que rubí estudiará artes escénicas, por otra parte nuestro prota estudiará clases particulares, luego del examen vemos que ambos gemelos les fue bastante bien, pero aquí una chica parece llamar la atención de rubí, ya que esta chica escana, la niña que lloraba al ver que nuestro prota actuaba mejor que ella, aquí esta se sorprende al ver que nuestro prota no estudiará artes escénicas, ya que él es un excelente actor, aquí rubí aclara que su hermano solo está estudiando en esta escuela por ella, ya que tiene complejo de hermano, aquí vemos también que a rubí no parece agradarle Kana, pero al ver que serán compañeras de estudio, no le queda de otra más que hacerse su amiga, luego de esto mientras el prota se dirigía a casa del director, vemos que Kana lo persigue, esto para hacerle muchas preguntas, ya que al parecer está muy interesada en nuestro prota, al ver que este solo la ignora, Kana invita a nuestro prota a un karaoke, pero este se niega, y como última opción decide invitarlo a su casa, resulta que Kana aún sigue siendo una celebridad, debido a esto no tiene gente cercana o alguien con quien hablar, al ver esto vemos que nuestro prota al no tener opción, decide llevársela a casa con el director, aquí vemos que el director se sorprende, ya que hace tiempo que no ve a Kana, esto es un golpe bajo para la chica, ya que aún sigue actuando, solo que los trabajos en los que ha participado, no se comparan con los trabajos que tuvo en su niñez, luego de esto vemos que Kana le pregunta a nuestro prota, por qué si ya no trabaja en la actuación, aún sigue visitando al director, aquí este le cuenta que solo está interesado en trabajar tras vestidores, algo así como un ayudante en edición, esto indirectamente alegra a Kana, ya que a pesar de no actuar, nuestro prota aún sigue en la industria, luego de esto vemos que llega la hora del almuerzo, ya que Kana se sorprende al ver que el director, aún sigue viviendo con su madre, tachándolo de parásito, pero a pesar de esto, vemos que Kana parece envidiar su estilo de vida, ya que los padres de esta se fueron, y ahora ya depende de un pequeño dormitorio, y servicios uber para pagar sus alimentos, por suerte puede mantenerse, gracias a sus ahorros, luego de esto Kana le pregunta al director, si tiene videos de Aqua actuando, pero este rápidamente pide que no se los muestre, ya que él se considera un actor fatal, tras escuchar esto vemos que Kana le cuenta a nuestro prota, que está trabajando en un proyecto, el cual aún no tiene todos los papeles cubiertos, preguntándole si quiere participar en este, ya que el productor es amigo suyo, y puede conseguirle un papel fácilmente, pero nuestro prota se niega, aquí vemos que el proyecto se llama, hoy iré con dulce, y es un drama televisivo, basado en un manga shoujo, este manga al parecer es muy reconocido, aparte el director y encargado de dicho proyecto, es un director llamado Masaya Kaburagi, resulta que al escuchar el nombre del productor, nuestro prota se muestra interesado, esto debido a que tras la muerte de AI, esta dejó 3 teléfonos, entre estos se encontraba uno de trabajo, y el otro para uso personal, y entre ellos al parecer solo habían contactos, entre sus compañeras de grupo, y gente de la empresa, pero el tercer teléfono fue más complicado de analizar, ya que al ser un teléfono de la generación pasada, fue difícil conseguir una batería adecuada, pero eso no se compara al gran trabajo agotador, que sufrió nuestro prota, esto al buscar la clave correcta del teléfono, y tras 4 largos años, vemos que nuestro prota por fin logró dar la clave correcta, en este teléfono se encontraban números de personas, relacionadas al mundo del espectáculo, y entre ellas se encontraba el nombre de Masaya Kaburagi, tras esto vemos que nuestro prota, acepta participar en el proyecto, lo que deja muy feliz a Kana, pasan los días, y vemos que Kana se comunica con Masaya, esto para recomendar a nuestro prota como actor, y hasta el ver que nuestro prota es un papucho, acepta agregarlo al elenco, esa misma noche vemos que Rubi se sorprende, esto al escuchar que su hermano trabajará en una serie de televisión, aparte se encuentra muy feliz, ya que su madre antes de morir, predijo que ella sería una idol, y nuestro prota un actor, aunque nuestro prota no parece estar interesado realmente en la actuación, esto al no contar con ambiciones tan elevadas, lo único que quiere nuestro prota, es acercarse al productor, y robar una muestra de ADN, esto para ver si el tipo es su padre, luego de esto vemos que Rubi está emocionado por ver la serie, en la cual su querido hermano trabajará, pero poco le dura la emoción, ya que todos coinciden de que es una serie muy mala, lo cual no tiene sentido, ya que el manga de dicha novela es buenísimo, aquí Miyako resalta que puede ser debido al pequeño grupo de trabajo, y a los actores poco experimentados, ya que la única que cuenta con experiencia en actuación es Kana, al día siguiente vemos que nuestro prota se reúne con Kana, esto para hablar acerca del proyecto, aquí este le pregunta el por qué la serie es tan mala, si la novela es todo un éxito, aquí Kana resalta que es debido a que la serie, está hecha más para un público femenino, y el casting se basó en actores con un físico bastante hermoso, pero para que la serie no se base solo en eso, contrataron a Kana, ya que optaron por una actriz femenina, con experiencia y conocida, para el rol de la protagonista, pero a pesar de los esfuerzos de Kana, vemos que ella es la única que realmente sabe actuar, aparte Kana también resalta que se le ha dado mucha prioridad, al punto de vista del vendedor, lo que hace imposible que la serie sea entretenida como espectáculo, aparte cuenta que la mangaka creadora de la novela original, cuando llegó al set de grabación se decepcionó, esto al ver lo mal que habían adaptado su novela, pero a pesar de esto, Kana está dando todo en su actuación, ya que cuando ésta era niña, al ser muy egocéntrica, perdió muchas oportunidades de trabajo, debido a esto tuvo que dar una razón, para que la gente volviera a trabajar con ella, por esa razón, ella ayuda a contribuir para la calidad de una producción, aparte aclara tener una buena relación con el productor más allá, ya que al final quien le dio el papel protagónico fue éste, al oír esto nuestro prota se sorprende, ya que la niña caprichosa de antes, al parecer quedó atrás, tras esto vemos que Kana le pide a nuestro prota que dé lo mejor de sí, ya que con él a bordo pueden mejorar la calidad y producción de dicho proyecto, tras esto vemos que nuestro prota analiza a detalles el manga y la novela, esto para compararlas, y se da cuenta de que el equipo de programa se ha esforzado, esto para que la novela a pesar de no ser tan buena, si se pueda ver, pasan los días y vemos que llega la hora de actuar, aquí nuestro prota conoce al personaje principal de la serie, quien se queja de todo, y no parece tener interés en conocer a nuestro prota, tras esto vemos que Kana presenta al productor, quien parece ser un tipo bastante normal, pero a pesar de esto vemos que Aqua está decidido a descubrir, si este tipo es realmente su padre, da inicio al ensayo, y vemos que al parecer el papel de Aqua es el de un acosador, lo cual es una curiosidad del destino, ya que este piensa en el acosador de su madre, el cual le pondría fin a la vida de esta tiempo después, tras varias tomas vemos que nuestro prota lo hace bastante bien, lo que sorprende a Kana, ya que aún no se imagina que Aqua no esté trabajando como actor, aparte resalta que la actuación de este, es como la actuación de alguien que se ha esforzado durante mucho tiempo, aquí también Kana cuenta como su mala racha duró bastante tiempo, aparte tenía que lidiar con los comentarios de personas que la juzgaban, pero a pesar de esto ella nunca se rindió, y siguió dando todo de sí, ya que gracias a este proyecto ahora por fin está notando su capacidad, y se encuentra feliz al no haber renunciado a este trabajo, luego de esto vemos que el director Masaya se encuentra fumando, esto mientras habla con un trabajador en la producción, este último resalta que Kana es muy buena, reconfortando a la producción, y que ha hecho un excelente trabajo, pero aquí Masaya dice que es una chica agradable, y que hace un buen trabajo halagando a todos, pero gracias a eso es fácil colocarla en cualquier papel aleatorio, aparte el tipo resalta que ahora sus honorarios son bastante baratos, esto al no trabajar con alguna empresa grande, resaltando que solo la utiliza por su nombre, al escuchar todo esto vemos que nuestro prota piensa en Kana, ya que se ha dado cuenta que solo la están utilizando, tras esto y recoger las coletillas de cigarro como muestra de ADN, vemos que nuestro prota ya no tiene nada más que hacer en este lugar, pero al ver que ya se encuentra en este lugar, deciden darlo todo de si en su siguiente actuación, luego de esto vemos que se retoma el ensayo, y ahora todas las cámaras se enfocan a Kana, quien como ya sabemos es la protagonista de la serie, pero antes de esto conocemos un poco más sobre el pasado de Kana, resulta que esta cuando apenas era una niña, solía captar bastante la atención, ya que desde pequeña empezó su carrera como actriz, y parecía irle bastante bien, pero como toda cosa en esta vida, vemos que conforme fue pasando el tiempo, perdió popularidad, y la gente ya solo la recordaba por sus papeles en la niñez, llegando a un punto de quedar completamente arruinada, pero para su suerte vemos que les llegó un trabajo, esto para interpretar el papel protagónico de una novela, llamada Iré con Dulzura Hoy, dicha novela es en la cual ha estado trabajando recientemente, y como bien sabemos la novela no es del todo buena, ya que esta carece de los fundamentos de la actuación, y esto lo vemos reflejado en la calificación de los primeros cuatro capítulos lanzados, ya que la gente parece no estar feliz con esta adaptación, a pesar de eso vemos que Kana aún no se ha dado por vencida, ya que la escena que están ensayando es una muy importante para la novela, ya que en esta escena el protagonista tiene un enfrentamiento con un acosador, esto para proteger a una chica que no conoce lo que es el amor, esta es una escena muy profunda y sentimental, y Kana ahora quiere aprovechar todos estos sentimientos, esto para que la escena logre transmitir lo mismo que la novela, o incluso sea un sentimiento superior, pero a pesar de los esfuerzos de Kana, vemos que su compañero de actuación es un pésimo actor, ya que no transmite nada con su actuación, y esto no parece importarle mucho a los productores, pero luego de esto entra en escena Aqua, quien aprovecha los charcos hechos por la lluvia, esto para dar una sensación elegante y de vibra misteriosa, aquí vemos que Kana logra darse cuenta que el ensayo anterior no se compara a este, ya que Aqua parece hacer relucir su personaje, nuestro porto demite no ser un gran actor como su madre lo era, pero a pesar de eso, el utiliza todo lo que tenga a su disposición, esto para lograr una excelente actuación, y parece funcionarle, ya que parece estar improvisando tanto sus líneas, como su posición dentro del set, aparte con un simple comentario, logró enfadar al actor principal, haciendo que este inconscientemente tenga una reacción genuina delante de las cámaras, y parece que los productores ya se han dado cuenta, y ahora solo falta el turno de Kana, quien ya tiene el terreno preparado para su actuación, ya que nuestro prota resalta que las lágrimas de la actriz principal, son las que más destacan en esta escena, luego de esto inicia un combate entre el acosador y el prota de la novela, y vemos que nuestro prota resalta lo buen actor que es, ya que incluso el equipo de grabación se nota bastante tenso, y para finalizar con broche de oro, vemos que Kana hace una excelente actuación, dándonos un llanto que se siente bastante real, pero no es de sorprenderse, ya que nuestro prota sabe que esa es su especialidad, luego de esto termina la escena, y vemos como el chico de antes se disculpa con nuestro prota, esto por haberlo golpeado en la escena anterior, pero este dice que no importa, ya que de eso se trata la actuación, y de como apoyarse con los sentimientos, tras esto vemos que inicia la escena final, en la cual se enfoca el rostro de la protagonista, ya que esta ahora se enamora de su salvador, pasan los días, y pasamos con la mangaka creadora de Ire con dulzura hoy, que se encontraba durmiendo en su estudio de trabajo, aquí vemos que esta parece tener cierto interés en la adaptación que le hicieron a su novela, esto a pesar de que su equipo de trabajo, resulta que esta adaptación fue pésima, y a pesar de haberle dado una oportunidad, estas no se sentían cómodas al ver lo mal que habían adaptado su historia, pero esta vez parece ser diferente, ya que la chica al ver como adaptaron la escena final, nota que algo ha cambiado, y la actuación ahora parece ser genuina, y de gran nivel, llegando tal grado de soltar unas lágrimas, ya que los actores lograron transmitir todos esos sentimientos, y esto superó incluso la novela escrita, tras esto vemos que el capítulo final de la serie, no solo fue amado por la creadora, ya que los fans estaban muy felices, y calificaron muy positivamente el último capítulo, luego de esto vemos que nuestros protas se encuentran celebrando el final de la serie, con todo el equipo de trabajo, aquí también se encuentra la mangaka creadora de la novela, quien agradece a nuestros protagonistas, esto por haber dado un excelente capítulo final, luego de esto vemos que Masaya Kaburagi, el productor de la serie, le agradece a nuestro prota, esto por entregar una excelente actuación, tras esto vemos que nuestro prota admite, que al examinar las pruebas de ADN, esto al parecer no tenía relación alguna con nuestro prota, descartándolo como su posible padre biológico, pero vemos que Masaya no es tonto, y nota cierta similitud entre Ai y nuestro protagonista, aquí a Kwan le pregunta que relación tenían ellos dos, resulta que Masaya era un tipo de consejero para Ai, aparte también era responsable de darle trabajos a la idol, pero se preocupó cuando se enteró que Ai estaba saliendo con un chico, esto sin el consentimiento de su agencia, al escuchar esto el prota inmediatamente le pregunta sobre el dicho chico, pero Masaya quiere algo a cambio de soltar toda la sopa, y este invita a nuestro prota a participar en un reality show de citas, pasan los días y vemos que Aqua y Ruby tienen su primer día de clases, aquí vemos que Kana les da un pequeño recorrido a nuestros protas, luego de esto vemos que Ruby se encuentra con una chica, la cual tiene una tremenda pechonalidad, lo que deja un poco sorprendida a Ruby, esta chica se llama Minami, tras esto vemos que Ruby le presenta a nuestro prota su nueva amistad, y aquí también nos damos cuenta que Aqua no parece haber hecho a ningún amigo, luego de esto Minami resalta estar nerviosa, ya que todos los estudiantes de artes escénicas, parecen contar con mucha experiencia, a pesar de eso Ruby la motiva, diciéndole que ellas están en este lugar para aprender, pero a pesar de decir esto, si hay una chica que resalta demasiado, esta chica se llama Frill, quien es una famosa actriz de un dorama, y al parecer esta chica también resalta por tener talento en casi todo, pero a pesar de esto Ruby no le ha hablado, nuestro prota la motiva que lo haga, ya que después de todo son compañeras de clases, y tras ver que su hermana no lo hace, este mismo deciden hacerlo, aquí vemos que Frill conoce a nuestro prota, y le dice que hizo un excelente trabajo en Boy con Dulzura, aparte también parece conocer a Minami, pero a diferencia de estos dos, parece que no conoce a Ruby, esto debido a que ella actualmente no está participando en ningún proyecto, tras esto vemos que Ruby está como loca, ya que quiere empezar su proyecto de idols lo más pronto posible, pero Miyako le dice que todo es un proceso, aparte esta ha tenido dificultades para encontrar a chicas bonitas, al escuchar esto nuestro prota piensa en alguien, quien no cuenta con mucho trabajo, pero es muy conocida, aparte esta chica cuenta con un rostro muy bonito, porboneando así a Kana, tras esto pasamos con Ruby, quien nota que Kana es una chica muy bonita, y esta sin duda resaltaría como idol, y entre el público de los otakus, dicho esto aparece Aqua, quien le dice a su hermana que debería invitarla, a participar en el grupo de idols, pero Ruby aún tiene sus dudas, aparte de la relación que tienen ambas es un poco peculiar, ya que no parece llevarse bien, Aqua entiende ese punto, pero le da a entender que no pierde nada intentándolo, y si realmente no pueden llevarse bien, entonces si debería olvidarlo, dicho esto vemos que Aqua cita a Kana, esto para hablar temas importantes después de la escuela, al ver esto Kana se pone un poco nerviosa, ya que se pregunta la razón del por qué Aqua quiere verla después de la escuela, pero su emoción cambia, al ver que Ruby también se encuentra en el lugar, aquí Aqua aclara que en realidad Ruby es la que quiere hablar con ella, tras esto vemos que Ruby no quiere decirle nada a Kana, esto por su orgullo, y por el simple hecho de no decirle, que es lo suficientemente linda para ser una idol, pero Aqua le dice que no es momento de ser terca, ya que ella es buena opción, luego de esto Ruby finalmente le dice a Kana, que Fresa Production, está trabajando para formar un grupo de idols, pero les falta personal, en otras palabras, Ruby quiere reclutar a Kana, esto para que ambas formen parte del grupo de idols, Kana al escuchar esto se sorprende, pero le dice a Ruby que tiene que pensarlo, ya que si Kana acepta, tendría que olvidarse de sus demás trabajos, ya que ahora dependería solo de los conciertos que haría como idol, pero viendo el peor de los casos, si esta no consigue el éxito como una idol, se quedaría sin trabajo en ambos frentes, en otras palabras, el riesgo que corre es demasiado grande, tras esto vemos que Kana nota algo en Ruby, ya que esta por alguna razón, le recuerda mucho a la famosa idol, Ai, con quien trabajó mucho tiempo atrás, resaltando que Ruby es parecida, y puede que tenga éxito como ella, pero Fresa Production no es una gran empresa, la cual sea famosa por lanzar nuevos proyectos, y no solo eso, ya que Kana también duda sobre su físico, ya que no se cree lo suficientemente linda, como para triunfar en el mundo de las idols, tras esto vemos que Kana se niega, pero antes de que diga alguna sola palabra, esta es interrumpida por Aqua, quien le ruega ser una idol con su hermana, aparte nuestro prota resalta que Kana es muy linda, mucho más linda que todas las idols corrientes, y también se sentiría más tranquilo, si su querida hermana está en tan buenas manos, como las de Kana, pero al sentir la presión de Aqua, Kana sigue diciendo que no lo hará, pero al siguiente plano, nos damos cuenta que al final, no le quedó de otra más que aceptar, tras esto vemos que oficialmente, Kana formará parte del grupo de idols, pero Kana parece estar interesada en Aqua, y en su trabajo actual, aquí Rubi no parece estar contenta con esto, ya que esta le muestra que Aqua, ahora está trabajando en un reality show de citas, tras esto conocemos a los chicos, quienes son parte del reality show, empezamos con Zumi, estudiante de primer año, Kumano, un tipo quien se dedica al baile, y un estudiante de primer año, a Kane, estudiante de segundo año, y actriz, Memcho, estudiante de tercer año, y youtuber, Kengo, estudiante de tercer año, y miembro de una banda, y para finalizar, nuestro protagonista, Aqua, al ver la actuación de nuestro prota, Rubi, Kana se sorprende, ya que parece ser una persona completamente distinta, aparte vemos que Kana y Rubi, también parecen estar celosas, ya que Aqua parece ser muy amable, con las chicas lindas del programa, pero Miyako les dice a ambas, que se calmen, ya que al final de cuentas, es solo un programa para entretener al público, Kana dice que entiende, pero este parece ser un programa, donde confiesan sus sentimientos, y al final realmente terminan saliendo, como una pareja real, y por si fuera poco, también hay escenas de citas y besos, esto pone triste a Kana, quien no sabe por qué Aqua, aceptaría un trabajo como este, regresamos con nuestro prota, quien está teniendo una cita con Memcho, pero este parece estar sufriendo por dentro, ya que el papel del joven adolescente, no le va mucho a su personalidad, pero este recuerda el motivo, por el que está haciendo todo esto, pasamos a otro plano, en donde vemos que Masaya, le prometió información de Ai, información que solo él conoce, y esto incluía, los detalles sobre los chicos, con los que salía, esta información vale oro, ya que podría acercarse más, al verdadero paradero de su padre biológico, tras esto vemos que nuestro prota, parece conocer muy bien los reality show, ya que estos no cuentan con un guión, pero si con una dirección, ya que los actores, intentan seguir la orden del director, aquí vemos que Sumi, admite ser una chica tímida, y por esa misma razón, no la tomarán mucho en cuenta, pero admite que estar en una relación, sea real o ficticia, es muy divertido, tras esto Sumi le pregunta a Aqua, si le interesa el romance, esta admite que no se ha podido deshacer, de un amor del pasado, tras esto Sumi le dice a prota, que en el capítulo final de la serie, una pareja se dio un beso, y esta admite que no le importaría, besar a nuestro prota, pero al final solo estaba actuando, ya que justo en ese momento, una cámara los estaba enfocando, pasa el día y ya en la noche, vemos que Rubi reprende a nuestro prota, ya que ella al ser la hermana menor, debería elegir con quien sale Aqua, y esta elige a Sumi, ya que parece ser una chica de buen corazón, pasa el día y vemos que Rubi no sabe, que ocupar su tiempo, ya que de momento no se encuentra trabajando, aquí Kana le dice, que puede ocupar su tiempo estudiando, pero Rubi quiere ocupar este tiempo, para poder hacer algo con su grupo de idols, y esta quiere decidirse en el nombre del grupo, pero Kana no quiere eso, ya que no sabe como decirle a sus padres, que es una idol, sin siquiera tener antecedentes como una, pero que aparece Miyako, que les dice que ahora el mundo de las idols, inicia en las redes sociales, y que ambas deberían hacerse un hombre en línea, esto para ganar seguidores, pero Kana admite que es una tarea difícil, ya que incluso con sus fans, estas no obtendrían ni 10 mil seguidores en línea, pero Miyako admite que Fresa Productions, sabe manejar a streamers y personajes, quienes son una figura pública en internet, ya que cuentan con los conocimientos, pero no solo eso, ya que Miyako logró conseguir a alguien, muy experimentado en el tema, y aquí conocemos a Pie Young, un tipo de youtuber enmascarado, luego de esto inician las sesiones con Pie Young, en donde este les explica, la forma de ganar suscriptores rápidamente, ah caray, eso también me interesa a mi, pero resulta que es por medio de una promoción, ya que el canal de Pie Young les hará publicidad a ambas chicas, pero eso significa que estas tendrán que usar máscaras bastante raras, ya que la forma más rápida de subir en YouTube, es haciendo colaboraciones con influencers famosos, y así vemos como ambas chicas, luego de un largo día de trabajo con Pie Young, por fin deciden un nombre para su grupo, y este se llamará, Biko Machi, luego de esto regresamos con los chicos de Reality Show, aquí vemos que Sumi quiere dejar de participar en el programa, ya que al ser figura pública, es juzgada por sus intereses amorosos, esto sin duda sorprende mucho a los demás chicos, pero vemos que Kumado como todo macho pecho peludo, le da apoyo emocional a Sumi, diciéndole que si ella se va del programa, él lo haría también, pero luego de todo este show, nos damos cuenta que no se trataba de algo real, ya que simplemente todos los chicos estaban actuando, pero vemos que en esta actuación, también hay cosas que si son reales, ya que Sumi admite que realmente pensó en dejar el programa, ya que era real cuando dijo que la molestaban en la escuela, pero también admite que aprovechó esa situación, para poder jugar con sus sentimientos, y así aparentar algo real, tras esto vemos que Aqua, al pasar mucho tiempo con sus compañeros de actuación, los ha podido analizar bien, tanto se cuenta que hay buenos actores, y otros que no destacan mucho, y por eso mismo, su tiempo en batalla es limitado, tras esto vemos que Memcho, invita a comer a todos los chicos del elenco, ya que la tipa le ha ido muy bien en su canal de YouTube, y parece que el dinero no le falta, aquí vemos que Akane es una chica muy servicial, quien no come carne al ser vegetariana, pero también aprovecha cualquier situación, para aprender más de sus colegas actores, luego de esto pasamos con Rubi, quien se encuentra algo molesta con nuestro prota, ya que normalmente los domingos, todos cenan en familia, pero Rubi resalta que Aqua, ha estado muy ocupado grabando, y por eso mismo ahora no le dedica tiempo a ella, y a su familia, luego de esto vemos que Aqua, habla un poco más del programa, y como algunos actores del elenco, solo están actuando, pero tampoco niega que hay una pequeña probabilidad, de que alguno realmente se enamore, también nuestro prota aclara, que al trabajar en el show, se ha dado cuenta que este usa la realidad, como un punto de venta, y gracias a esto, muestra la verdadera naturaleza, de la gente en pantalla, pero también está la otra cara de la moneda, ya que mentir también es la mejor forma, para poder protegerse, luego de esto pasan los días, y vemos que las grabaciones del programa continúan, y tras unos cuantos capítulos, la pareja entre Zumi y Kumado, se ha vuelto la más popular, entre los espectadores, y el ranking aumentó aún más, esto al ver que Kengo, actuaba como el tercero de la relación, creando así un triángulo amoroso, el cual se centraba en Zumi, pero vemos que no a todos los actores del elenco, les va muy bien, ya que Akane parece esforzarse, más que el resto de actores, y ve la forma en la cual, pueda mejorar su actuación, pero esto no parece funcionar, y por eso mismo, el representante de la empresa, amenaza al manager de Akane, ya que la chica, no ha tenido ni 10 minutos en pantalla, lo que es un problema, pero a pesar de eso, vemos que el manager, no parece estar molesto con Akane, al contrario, le dice que será su escudo, siempre que pueda, al escuchar esto, vemos que Akane se siente aún peor, ya que piensa que es una cobarde, y al no tomar riesgos, no resalta en nada, pasan los días, y regresamos con los chicos del programa, aquí nos damos cuenta, que Memcho, no solo es youtuber, ya que principalmente, inició su carrera, como tiktoker, pero al no tener accesos publicitarios, en la plataforma, decidió cambiarse a youtube, ya que en esa plataforma, si podía tener algo de ingresos, pero lo importante aquí, es que vemos que Akane, cita a Kumado, esto para ocupar más tiempo, en pantalla, siendo la chica mala, quien se mete en la relación, de los protagonistas, pero a pesar de esto, vemos que los comentarios, que el público tiene, hacia ella, son bastante neutrales, e incluso a algunos, ni siquiera parece importarles, mucho su presencia, pero como que si las cosas, no podían estar ya muy mal, vemos que Sumi, se da cuenta que Akane, quiere resaltar en el programa, pero estará todo lo posible, para que no sea así, y vemos como los intentos de Akane, por resaltar, son opacados por Sumi, quien al tener más carisma, opaca la pobre chica tímida, pero harta de esto, y de echarse siempre para atrás, vemos que en un intento, de captar pantalla, Akane sin querer, lastima a Sumi, tras esto, las grabaciones se detienen, y vemos que el equipo de producción, reprende a Akane, ya que básicamente, le destruyó la cara, a una modelo, pero Sumi no parece estar molesta, al contrario, ella sin tanto rollo, perdona a Akane, ya que le dice, que esas cosas, suelen pasar, aparte resalta, que los nervios, le pueden ganar, a cualquiera, tras esto, vemos que nuestro prota, ve la escena, y piensa que si esto hubiera ocurrido, en una escuela común y corriente, las cosas hubieran terminado, bien para ambas partes, pero esto, es el mundo del espectáculo, e internet, no lo dejará pasar, así nomás, y así vemos como ahora, toda una ola de comentarios, con odio, apuntan a Akane, la chica al ver todo esto, quiere hablar de lo sucedido, con el público, pero debido a su contrato, esta no puede hablar de nada, que no se haya dicho, dentro del programa, en otras palabras, tiene sus manos atadas, y si trata de disculparse, en internet, las cosas solo empeorarían, ya que la gente, tiende a acosar, a alguien que se disculpa, ya que la persona, estaría admitiendo, que hizo algo malo, en otras palabras, es la peor táctica, para combatir las críticas, en línea, pero esto cada vez, va de mal en peor, ya que las críticas, incluso han llegado, a su escuela, y todos la tachan, como una persona mala, quien haría cualquier cosa, por resaltar un poco, tras esto, conocemos un poco más, sobre el pasado de Akane, resulta que esta desde niña, fue tachada, como alguien que se quería, mucho más que los demás, esto por venir, de una familia, muy poderosa, y por haber iniciado, desde temprana edad, su vida como actriz, pero vemos que no era así, ya que Akane, siempre se esforzaba, en todo lo que hacía, poniendo su corazón, y alma, para hacer lo que realmente, le apasiona, a pesar de siempre, estar lidiando, con críticas muy duras, regresamos al presente, y vemos que las críticas, ahora se han convertido, en comentarios, exponiendo la vida privada, de Akane, resaltando que su carrera, como actriz, ahora está acabada, esto sin duda, fue la gota, que derramó el vaso, ya que tras esto, vemos que Akane, no parece importarle mucho, su bienestar físico, y piensa que la salida, de todo esto, es acabando, con su propia vida, y cuando la chica, estaba decidida a saltar, vemos que un tipo desconocido, la toma de la espalda, para salvarla, y aquí nos damos cuenta, que este no es un chico cualquiera, ya que se trata de nada más, y nada menos, que de Aqua, y así terminan, los primeros 6 capítulos, de este anime, para no hacer más largo el video, nos vemos, hasta la próxima, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!